Don Mauricio, dos consultas. La primera que tengo es sobre Gini Marín, en específico el caso de Marín ha sido muy bueno, comenzó siendo goleador del torneo y lo que le pasó en Copa Oro ha sido todo un tema. ¿Cómo lo evalúa usted y por qué cree que la temporada pasada le costó tanto también y si fue más un tema grupal o si era ya de individualidades? Y la otra pregunta es respecto a la Supercopa, a Zapriza se le han complicado los partidos o por lo menos que son de un partido, valga la redundancia, mitad de año. ¿Cómo afrontar este y cuánta importancia le genera a usted también un clásico en medio del campeonato que no es parte del campeonato? Gracias. Sí, muy buenos días. Bueno, yo creo que lo de Gini, desde mi llegada Gini ha estado muy bien, ha estado muy a la altura de lo que se requiere y se ocupa acá en Zapriza. Gini tiene excelentes condiciones, creo que podría decir más, pero él lo demuestra partido partido en la cancha con su juego, con su picardía, con su alegría para jugar y reiterarle que de mi llegada pues Gini ha sido un jugador bastante aceptable, bastante positivo para nuestro juego, para lo que estamos buscando y nos sentimos muy contentos con él también por su fuerza mental de haberse recuperado digamos pues anímicamente hasta cierto punto de no haber tenido participación en la Copa de Oro, pero bueno, son las cosas que da el fútbol y Gini está demostrando fortaleza mental que es muy importante para un jugador que está en el Deportivo Zapriza y que ahora está pues este de goleador en el torneo, así que nos sentimos tranquilos con eso y siempre los partidos contra la Juela van a ser especiales, independientemente si es un clásico normal o si es un clásico que trae una copa como en este caso, así que lo encaramos con la seriedad, con el respeto, con todo lo que merece una gran institución como la Juela, de esa forma así vamos a enfrentar y encarar nosotros este partido que indudablemente decir que no lo queremos ganar sería mentira, así que entendemos que tenemos un gran rival por delante, que ellos también tienen sus aspiraciones y bueno, vamos a ver quién llega mejor y quién logra los objetivos y vivir el presente, yo vivo el presente, ya lo que Zapriza no hizo tiempo atrás pues yo no tengo el control de eso, tal vez podamos tener el control de lo que viene, entendiendo que vamos a enfrentar un gran rival, un gran equipo con muy buenos jugadores y que va a ser siempre complicado y de pronósticos reservados a mi criterio los clásicos. Vamos a continuar con Jensi Aguilar del periódico La Teja. Buenos días don Mauricio, espero que se encuentre bien, tengo dos consultas, ¿cómo no dejarse engañar por el buen momento que está pasando el equipo, verdad, porque apenas estamos comenzando y bueno, obviamente se ve una cara muy distinta de Zapriza que tal vez usted asumió a mitad del torneo y la segunda, esos partidos los clásicos siempre se las traen y bueno, me imagino que a la verdad tiene una espinita en el ojo por lo que pasó en las semifinales pasadas, entonces también, ¿cómo trabajar el aspecto mental, además del aspecto táctico, perdón, para poder sacar la Supercopa? Te da buen día, gracias. Sí, buenos días, este, el buen momento tenemos que tratar de mantenerlo, no hay perfección en el fútbol, verdad, en ningún equipo, si hay buenos momentos vamos a tratar de mantener la racha todo lo máximo posible, verdad, se le ha hablado a los muchachos que no hemos logrado absolutamente nada, algunos buenos resultados que nos dan calma para seguir trabajando, para seguir pensando en lo que viene, pero que aún así esto no alcanza para objetivos ya finales, así que bueno, estamos tranquilos, yo por lo menos de mi parte estoy entendiendo que vamos bien, que estamos puntuando, que es importante, que es lo que se requiere en esta etapa en la que estamos y queremos ir mejorando pues muchos aspectos de nuestro equipo. Y sí, con Alajuela siempre va a ser importante este tipo de partidos, hay una historia muy grande entre estos dos grandes equipos que llenan de tanta pasión estos partidos tan importantes y vamos a tratar de mantener y de mejorar algunos de los aspectos de nuestro equipo. Y lo decía anteriormente, sabemos que Alajuela es un equipo que tiene sus intenciones de ganar la copa también, como así la tenemos nosotros, entonces vamos a ver quién hace mejor las cosas y que se la pueda adjudicar, verdad, pero nosotros indudablemente vamos a enfocarlos en lo nuestro, yo no soy mucho de hablar de los rivales, de ninguno en general, sí le tengo respeto a todos los que me toca enfrentar partido a partido y tratar de que lo nuestro lo podamos ir mejorando y entendiendo que no va a ser fácil el partido del miércoles para Alajuela. Vamos a continuar con Ferlin Fuentes del Mundo CR. Ferlin Fuentes del Mundo CR. ¿Ahí estamos? Sí señor. Sí, buenos días. Perfecto. Buenos días a todos y a don Mauricio en especial también. Don Mauricio, ¿cómo catalogó usted la profundidad de su banquillo en este inicio del torneo? Bueno, me parece desde la óptica de allá afuera de que realmente son piezas que han venido a dar resultado, verdad, el tema de Perverton que realmente viene a ayudar, pero fuera de él también todos han estado muy atinados. Quisiera ver su impresión sobre lo que han sido esas variantes que le permiten dar tiempo en cambio también de juego a esa frisa. Sí, muy buenas. Sí, hemos tratado por lo que estamos nosotros jugando y por algunas circunstancias ahí que queremos dentro del equipo y dentro del funcionamiento. Importante tener jugadores del juego de Pemberton, tal como lo hablábamos de Jimmy, verdad, ya empezaron a dar algunas pinceladas de cosas buenas o a las que podamos repetir muchas, aunque sabemos de que no va a ser fácil, pero sí estamos conscientes de que queremos poner a nuestros jugadores todos a disposición del equipo, sobre todo que venimos tratando de ser un equipo muy fuerte en ataque, eso estamos tratando de hacerlo, estamos luchando para lograr ese objetivo, verdad, con todos los muchachos y para eso se requieren jugadores de buen manejo también y en especial también tener profundidad, verdad, o sea, tener la tranquilidad a veces de que sale uno y entra otro y pues el funcionamiento se mantiene o lo mejoramos, verdad, o sea, la idea cuando uno hace los cambios es siempre buscando algunas mejoras o buscando algún cambio táctico dentro de la cancha, así que estamos muy contentos con lo que dio Pemberton en estos primeros minutos que jugó, lo hizo bastante bien, con mucha personalidad, que es muy importante para un jugador, la confianza también, así que esperamos que Pemberton y todos los demás compañeros que les toque jugar pues se acoplen y mantengan lo que vienen haciendo. Continuamos con Anthony Porras de Radio Columbia. Gracias Patricio, Mauricio un gusto saludarte, igual a todos los colegas, buenos días. Mauricio, ¿cómo ha hecho para poder manejar el camerino de esa frisa? Como pareciera que lo está haciendo que está muy bien, por ejemplo uno habla con jugadores, hemos experimentado, están felices, están contentos, los jóvenes también, los que recién llegan, igual yo creo que hay un ambiente como de mucha felicidad y todo va muy bien y francamente no es un camerino tampoco tal vez tan fácil de manejar por todas las figuras que tiene y demás. ¿Cuál cree que ha sido la clave para tener tanto control de equipo, incluso desde el torneo anterior cuando llegaste? Muchas gracias. Señor, buenos días también. Bueno, siento que con respecto del camerino y con los muchachos es, siendo honesto, desde que llegué lo dije y lo sostengo, hemos ido con la verdad, hablando de lo que se puede hacer, de las posibilidades del equipo, las posibilidades de cada uno de los muchachos también a nivel individual, la honestidad con que hay que decirles las cosas, ¿verdad? Y yo creo que partiendo de ahí, los que ya continúan y los que llegaron y se sumaron a nuestro equipo en esta temporada, pues están entendiendo lo que queremos. Nosotros tenemos una línea, perdón, tenemos una línea de trabajo la cual estamos tratando de respetar todos y por ahí pues esa disciplina deportiva que estamos todos obteniendo en este momento, pues nos va ayudando para tratar de seguir bien, de seguir por el camino en el que estamos en este momento, ¿verdad? Que sabemos que no somos invencibles ni mucho menos, somos un equipo más, pero sí vamos a tratar de cada día mejorar en todos estos aspectos y hay cosas que yo no negocio, ¿verdad? Yo no negocio la disciplina, yo no negocio el esfuerzo, yo no negocio la lealtad a una institución como Saprisa en este caso, que estamos todos trabajando y dando nuestro máximo para que las cosas caminen bien por acá, así que hay algunas cosas y aspectos que yo no negocio y ellos la tienen clara y dichosamente pues las cosas están caminando. Continuamos con Miguel Calderón de Teletica. Mauricio, ¿qué tal? Buenos días y el gusto de saludarlo y también a todos los colegas. Mauricio, me gustaría saber si el miércoles usted piensa en rotar a su equipo, entendiendo que el fin de semana también se rega un partido importante contra el Juliano, si piensa mantener la base de Saprisa o dar algunas también rotaciones en ese once titular y también cómo está la situación de Kevin Espanosa. Muchísimas gracias. Bueno, sí, muy buenos días todavía. La situación de Kevin, ahí ya se está recuperando, se está integrando a los trabajos, igual está trabajando más fuerte porque él no tuvo pretemporada, justo en ese periodo se lesionó y también en la parte física la está llevando con Villegas, que se integró hace poco también al plantel, así que son dos jugadores, dos opciones más que tenemos, que están en recuperación y que están en ese trabajo físico para que estén a tono como los demás. Y con respecto a las rotaciones, sí, 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 estamos haciendo las rotaciones de acuerdo a lo que estamos viviendo juego a juego. Vamos por este del miércoles, vamos a plantear bien lo que, o de la mejor manera, lo que podamos nosotros para este juego y ya después pensaremos en Heredia y en lo que viene, pero sí definitivamente el equipo vamos a empezar a darle esa rotación y vamos a tratar de ser muy exactos con estos temas para tener un equipo completo y no perder jugadores a lo largo de la temporada. Continuamos con José Ríos de Yacintesal. Buenos días, don Mauricio. Tomando en cuenta el último partido del torneo anterior, Zapriza ya tiene tres partidos consecutivos con Avalli Invicta sin recibir gol. ¿Dónde ha radicado esta notable mejoría en defensa, tomando en cuenta que al final de cuentas la defensa es un todo? Muchas gracias. Sí, buenas. Yo creo que los aspectos defensivos es de todos, ¿verdad? El marco en cero es de todos. Hemos venido en esa línea, estamos tratando, ¿verdad? Aquí partido a partido siempre hay pruebas, siempre hay dificultades, complicaciones, ¿verdad? Que nos presentan los rivales, pero dichosamente sí, para nosotros en estos juegos iniciales, sobre todo en este torneo. Hemos venido ahorita con el marco en cero. Era, pues, por ahí alguna situación incómoda que presentaba el equipo, que recibía mucho gol. Pero, bueno, estamos, como te digo, estamos tratando de corregir este juego a juego, semana a semana, semana a semana, para poder tener este equipo preparado, no para dos fechas, sino para las 22 de fase regular y después, si clasificamos, pues lo que viene, ¿verdad? Que es que esto es así. Vamos con la última pregunta de Kechmer Gómez de ESPN. Hola, don Mauricio. Espero que estén muy bien. Buenos días. Don Mauricio, dos consultas. La primera, me gustaría saber y que abundara un poco sobre el trabajo mental que usted está hablando de Jimmy Marín, que él demostró fortaleza mental a pesar de no haber tenido participación en la Copa Oro. ¿Él le comentó algo? ¿Usted fue el que le comentó algo? ¿Cómo trabajó esa parte? Porque, bueno, Jimmy Marín es un jugador que podría citar, uno de los más destacados en el inicio del torneo. Me gustaría saber, obviamente, si se puede comentar cuál fue la conversación que usted tuvo con él cuando él no vino, o cuando él vino y no tuvo participación en la Copa Oro. Y lo otro, Mauricio. Entonces, Mauricio, ¿qué le ha dicho a usted del centro de entrenamiento de esta prisa? Don Juan Carlos Rojas había dicho que iba a estar para julio. Ahora estamos en agosto y todavía no sé cómo noticias concretas de lo que está pasando por el centro de entrenamiento. ¿Qué le ha comentado a usted? Que, pues, es uno de los máximos interesados, pues, corresponde a la parte contínua. Muchas gracias. Sí, muy buenas. Bueno, yo creo que lo de Jimmy y el resto del plantel también, porque es que uno no solo puede hablarle a un jugador. Sí, a veces uno se enfoca un poco más en rescatar a alguien que uno lo ve con alguna problemática, alguna condición diferente. Y, bueno, todo va a partir de los aspectos mentales en cada una de las cosas que nosotros emprendamos día a día en nuestras vidas normales, laborales y también no laborales. Es un tema y es un asunto mental que todos nosotros, como seres humanos, pues, tenemos que ir fortaleciendo. De igual manera aquí con el plantel, lo que hablamos a nivel grupal en esos aspectos, ¿verdad? Individualmente también, con Jimmy no ha sido la excepción. Hemos hablado con él. Hay algunas cosas que usted sabe que, por supuesto, pues, son internas, no pueden salir, pero han sido aspectos muy puntuales, han sido aspectos muy positivos. Entonces, para recuperar un gran jugador como es Jimmy, no lo hemos perdido, pero si no se manejan bien las cosas a la larga, pues, un jugador con potencial, pues, puede declinar, puede desistir, se puede ver afectado en su parte emocional y eso es lo que hemos evitado a toda costa. Lo hemos hablado bastante bien con Jimmy y también le he dicho que este buen comienzo que él ha tenido, que lo mantenga, que trate de ir siempre por esa línea y que siga tranquilo, porque cuando uno trabaja bien las cosas van a llegar, deportivamente hablándose, eso siempre ha sido así y un jugador de campo con las condiciones de Jimmy, mientras él siga trabajando bien aquí en Zaprisa, pues, buenas cosas van a venir para él, sea de selección, sea de fútbol internacional, o sea, el gran beneficiado siempre va a ser Jimmy. Tampoco podemos culpar mucho al seleccionador porque viene llegando, no conoce mucho a la gente, tampoco se ha comunicado con nadie de nosotros como para poder dar referencias, no tiene que hacerlo tampoco, está en su derecho de manejar las cosas a su manera, pero Jimmy está hablando de la manera adecuada que es en el campo de juego y yo creo que ya el seleccionador y el cuerpo técnico lo está analizando en lo que viene y no sólo para Jimmy, sino para los que anden en buen momento. Con el centro de alto rendimiento, yo ahí no me meto porque yo no tengo ni la menor idea, ¿verdad?, de cómo va ese tema, yo en lo deportivo con todo gusto, pero lo otro sí sería como para don Juan Carlos o para las personas que están a cargo del centro de entrenamiento, que dichosamente lo importante, aunque no esté en este momento a disposición o disponible, que lo esté muy pronto y para nosotros eso va a ser bueno y de momento vamos a mantenernos en la dinámica y en la forma que hemos venido entrenando. Damos por finalizada la conferencia de prensa, muchas gracias a todos por conectarse y estaremos enviándoles la conferencia en unos minutos más.